El gobierno nacional ya ha anunciado la quita al subsidio del transporte urbano de pasajeros. Esto implica en Catamarca que el boleto podría llegar a costar hasta 35 pesos, una suma que afecta fuertemente la economía de los hogares catamarqueños. Ante esta situación nosotros salimos a preguntarle a la gente qué opinan acerca de esta medida y las consecuencias que pueden traer y miren lo que nos respondieron. Y para mí que mucho. ¿Cuántos colectivos te toca tomar a vos? Y yo por lo menos, bueno, trabajo en la fábrica nada más, pero tenemos que pagar, o sea, no andamos con los subes nosotros. Pero para acá mi cuñada, por ahí tiene que tomar 4 o 5 colectivos para venirse al centro. Más por los chicos, porque tienen distintos colegios, así que para mí sería mucho. Y yo tomo pocos colectivos. Pero sí, por supuesto en el presupuesto, este, se siente. Tendremos que pagarlo, eso son las cosas de Macri. Usted es jubilado, ¿cómo va a ser para, cuántos colectivos tomo? Y yo tomo uno solo. Bien. Pero le va a afectar de cualquier manera. A todos nos afecta. Tanto al jubilado, al que no es jubilado, al empleado, al que tenga que tomar varios colectivos. Y por cómo está la situación, no me sorprende. Sí, la verdad que está complicado y no conviene, me parece. Gracias a Dios, bueno, yo ando en moto, pero no está nada bueno. Por ejemplo, si aumenta el transporte, estaría bueno que los horarios sean adecuados y que sea un buen uso. O sea, alguien pagaría bien el transporte si tiene un buen, digamos, sí. ¿A qué no? Eso sería mi pensamiento, no sé. Y bueno, este país es así. Un día te despertás bien y el otro en la zanja. ¿Cómo modifica el presupuesto? Y mucho lo modifica, la verdad, sí. Yo tengo una nena chiquita y un boleto, son dos yogures para mi hija. Así que no, olvídate. Muchísimo. Y como estamos que no se consigue trabajo, si fuera más fácil, si hubiéramos un país donde se suben los sueldos y suben las cosas, estaríamos mejor. Y en la sociedad que estamos no me sorprende nada. Nada me sorprende. ¿Cómo modificar eso? ¿Su presupuesto? ¿Cuántos colectivos le toca tomar por día? Y a las chicas que van al colegio toman uno por día. Pero para hacer trámite, dos colectivos por día.